Tus derechos son para ejercerlos. En Jalisco contamos con nuevos mecanismos de participación social. Conócelos y hazlos tuyos. A través de la revocación del mandato, podemos decidir si un gobernante o un diputado o diputada concluyen anticipadamente el periodo para el cual los elegimos, si no hacen bien su trabajo. Los nuevos mecanismos de participación social son tu derecho. Consulta los requisitos en iepcjalisco.org.mx Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. ¡Gracias!